Todos los días son wake'n'bake, con la pang y la steak En la otra portada, boker, ruibi Le damos banda a los frey, bote y tu eras un conflake Sacamos pasearlo del bunker, con mi hunter, dale ronken Estás cagao, John Wick, con sus perros te están buscando Me enteré que el tour que anunciaste no está llenando Mi banco, overway, callando boca, soy bien harden Ojalá en el calentón los míos nunca falten Cuando te pilles, tú vas grabao' Open season pa'l venao' A la nena le encanta como baila Rao' Fiel al bofetón que te tengo apuntao' Mantente escribiendo a la otra, pa' que hagas chavo Nada prestao', aquí está todo pago Yo lo digo y también lo hago Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy los maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and bake Con las bandas y la skate Ella la otra portada boge Louis V, Rick Owen Le damos banda a los frey Bote y tú era un confray Sacamos pasearlo del bunker Con mi hunter, dale ronken Hombre del año, llama a GQ pa' que me retrate Tú no das palo, tú eres un cargabate Ni usando corcho, la sacas del parque No puede solo que alguien lo cargue Un psiquiatra pa' que se descargue Ey, detenemos en el target Los tiburones se salieron del tanque El más que escribe es que explique el estanque 105 soldados en seis meses Baby, vamos a hacerlo antes que el show empiece Mientras mamelo, mamá, mamá me crece Ustedes se variando aunque sean pesos Me viste y sacaste banderas blancas Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampas Tu RD sabe que soy la pampa Rolling Stone Dos, trías, pulmón En la Río, un listón No te vas mi son Si tú eres el más duro entonces ¿Por qué no dices quién te escribió el verso de 911? Yo mi baby, somos como J.C.B. 11 Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión Una son papeles Estaba todo tirael Hablando de las miles de shows que tú tienes Afrodisiaco, viceversa Todavía siguen en los chas Tu disco lo usaron de free Pero nadie lo ha vuelto a escuchar Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and bake Con las bandas y las cake Ella es la otra portada a boc Tú y B Le damos banda a los frey Bote y tú era un confray Sacamos pasearlo del bunker Con mi hunter Dale ronken Some days I remember with you Some days I am not Wish I could sleep next to you But I don't know Some days I remember with you Some days I am not Wish I could sleep next to you But I could not Give me the strength to feel Anything that you want me to be Baby hold me in your arms And never let me go, please ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te pasé a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo Estos gritos andamos al pido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla ya no pude tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude en la patata Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que he visto en la nube La bella queda no domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola No hay formas de vista Las citas llenas de siempre Terminamos sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me busco Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que peleamos No pudimos evitar Y nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos Hermano no fue La toquí como un piano Tu mirada me dijo Que estoy ganando Ah, mami Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Mami Pues no sabemos No más suerte Y vámonos Tú me ves Bendecido por ser El que te desnudos Lo más que me gusta Es tu sencilla Le gusta agresivo Para que entre con delicades De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie amarla consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La grana espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas ¡Oh! 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 Rago Alejandro ¡Oh! ¡Ponchekjo! ¡Golona! ¡Bloqueando un nuevo y baja el perreo! ¡Dime, manino! ¡Zulce como candy! ¡Poncha! ¡Poncha la arena perversa! ¡Hey! ¡Oh! ¡Color fucking sunshine! Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck, cómo se me agacha Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar a la botella El VIP, villa más que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario, un hombre borrao de mi diario Tú no eres ella pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te prendí el fuego, quiere que me socoque Si te corre hacemos infinito en la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón Falla en el aire, hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí, ven curarme esta noche Que aunque sea mentira, quédame esta noche Ya, 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 ya Tú me subes a las nubes Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Mami, todavía no he tenido suerte en el amor Ay, nena, de la relación yo siempre soy el que la pasa peor Cuando te ríe, siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar Ya, ay, con ganas de volverte a ver Me estás dejando tus ojos No lo tiene nadie más Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Escribo poemas a los marionetes De tu cuerpo y tus piernas aletí De aquel beso comiendo espagueti Enamorado y no se lo había metido Todo eso es mía En ella no, pero en ti confío Se sabe cuidar sola, nunca anda en coro Hay una guerra por el mapa, tu tesoro Cuando te ríe, siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar Con ganas de volverte a ver Me estás dejando tus ojos No lo tiene nadie más Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nubes No me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo No me dejes caer de este cielo No me dejes caer de este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo No me dejes caer de este cielo No me dejes caer de este cielo Juro que yo mato por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevo a todas Con un beso tuyo me calmo a todas Yo te navegué y me dejaste Cuando llegamos aquí Solo el deseo no saber Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas, na-na Aunque se vaya el sol contigo el día nunca acaba Dale a cabo y llega Pa' comerte la cara El deseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada Tu mi 24 de diciembre Estas ganas no se acaban, son por siempre Fue que el pasado solo importa tu presente Aún siento mariposas cuando te tengo de frente Yeah Mami, tú brillas sin luz Estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de minis y tú Te tengo como cien canciones en el estudo Y lo sabes tú que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del mar que tú usas Cuando te viste pa' salir tú siempre abusaba Tu travesito a Prada va con mi medusa Tú dormirá encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niña de cristal Juro que ella no está por ti Aunque sé que sabe cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegé y me dejaste Como llegamos aquí Solo el deseo no saber Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Noche te me fuiste Noche te me fuiste ¿Por qué no te quedaste Con nosotros? Como prometiste Aquella luna Noche te me fuiste Sí, yo Sí, yo Solo quiero contigo No quiero a nadie más Oh, nadie más Quiero que seas tú Que seas tú No quiero a nadie más 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 Te a solas quiero tenerte Que tú eres Que tú eres y testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzo te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jalé pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jalé pa' acá ¿Qué puedes decir testigo? Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y los mirados no lo pueden negar Uoh, todas las cosas que pasen Por mi mente, en mi habitación Mujer, yo, 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 andate Y el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Y el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue jugándome Yo te voy a dar, duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte, yeah ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, ¿qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Oh, yeah Faru Ra-rao Alejandro Ra-rao Farruko Parigaya I'm a Jedi Ulb y Rome Ulb y Rome Dímelo, Veldon From Miami Charo Tu words entertainment Kala Sensei Kala Sensei Albon Fiber Music Kala Sensei El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Shampoo de coco, shampoo de coco, llame su galet De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo en otra boca No hay gravedad No hay gravedad Es que me gustan el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad 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 Convertí mujer en hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, la noche grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos pernitas travieso, ey Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Tú eres una deuda cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Me manejo, pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa Real hasta la muerte, brrr Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verdad mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Te peor en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte al de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Hey, the crowd Baby, the crowd La verdad estaba amarte, baby La verdad estaba amarte, baby Con Ángel Ra, Rao Lo intocable, ¿oíste, bebé? Naty Illo, me Naty Calla y Callaway Tú eres entertainment Con la Sensei Oh, yeah, yeah Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo el loco, todo el loco, todo el loco, todo el loco, todo el loco Todo el mundo mirándose queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' movar? Todo el loco, todo el loco, todo el loco, todo el loco, todo el loco Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera Cuando te da conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga Que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la bese agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Con un blonde por Miami Esta noche es de las que no se acaban Échale en solo hielo al vaso de Lenny Hasta que nada recuerde mañana Las latinas de Miami Esta noche no se prestan pa' nada Todo el mundo activo en los stories Con esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te vea moviendo To' el loco, to' el loco, to' el loco, to' el loco, to' el loco Perreando Todo el mundo mirando se queda Mami, métale con candela Gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? To' el loco, 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 to' el loco Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera Cuando te da conmover Ay, mami ¿Por qué tú me miras así? Todas mis bellas caras tienen que ver de ti Con tu permiso te quiero desvestir Trajo la falda pero dejo el panty En la cama vamos el lunes panty Se va toda y hace tomar la anti Qué bandida En el inventador Pa' dar un vueltón, wow Tú eres la sensación Tira la dirección Si tienes ganas de acción Te doy satisfacción No quiero distracción Solo veía que huele buleo pa' fuera Llega el weekend Lo que quiere es romperla Busca ir al cuerpo Matar to' las penas Le gusta juntarse Perrear con su nena Mano le va De negro su traje Porque mató la liga Por lo dura que está Todas las que hablan de ti Sabes que están en na' Dale, prenda y pasa En un party en casa Sabes que soy el mejor Cuando es que te va a dejar ver Voy a hacerte de todo Del aeropuerto directo pa'l hotel Cuál es tu fantasía La mía es tenerte arriba En el jet de to'o'l día Ella está lucida Pa' que la vea moviendo Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Perreando Todo el mundo mirándose que da, mami Métale con candela Gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Yeah Todo eso, 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 todo eso Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Tu el combo se desespera Cuando te da conmover No, 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 no No, no, no Yo soy muy especial Yo soy muy especial Yo amo Yo soy muy especial Ya En el pulido Y el pulido Bueno Vamos a hacer Yo estoy haciendo ¡Claro! Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa es la ensería Te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penía Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Qué hice para merecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas a esperar tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Largao Alejandro Oye, 2K, 14 Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu verse entertainment Con los fucking sensei Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado Es lo único que yo deseo Yeah, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras Pa' poderlas escribir Es algo marido Que tiene tu mirada Que me hipnotizó Ey, todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo marido Que tiene tu mirada Que me hipnotizó Ey, todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Baby, cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre Cuando el reloj marque las doce Te ve en el sitio que ya conoces Pa' mostrártelo en todas las voces Lo que a mi corazón más tú le haces Me quiero para ti A ti solo pa' mí No lo pude evitar Me enamoré de ti Me quiero para ti A ti solo pa' mí Y de tu boquita Me enamoré Es algo marido Que tiene tu mirada Que me hipnotizó Ey, todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo marido Que tiene tu mirada Que me hipnotizó Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Ay, todo comenzó a ver Y de tu mirada Ya no es tan solo su físico Que me hipnotizó Que me hipnotizó En esta vida te tienes que arriesgar Y otra vez me volví a equivocar De algo tuyo me vine a enterar Y no es bueno La confianza se tal en llegar De la nada se va Como antes yo te quiero amar Pero no puedo Tú dices que me quieres Mami, yo no te creo nada Pero soy adicto a tu cama Me encanta verte Mordiendo la almohada Tú dices que me quieres Pero misterio es cuando es tu mirada Siempre que se la janguea Nunca contesta la llama No mira la hora Si el tiempo ella lo controla De dorado flow de carola Peligrosa como una pistola Es que no hay nadie como tú Que me mata en la cama Desesperada me lo como en la sala Nunca se quito su prada Del uno al diez Tú no tienes escala Es que no hay nadie como tú Que en mi boca me volvese Yo rogando porque tú regreses Que te cantigues lo que tú mereces Ay, mamá Ya no me importa na' Me voy a dejar llevar Aunque me mate a mí Ay, mamá Ya no me importa na' Si te he quedado, te va Como quiera, voy a sufrir Tú dices que me quieres Mami, ya no te creo nada Pero soy adicto a tu cama Me encanta verte Mordiendo la almohada Tú dices que me quieres Pero misterio es cuando es tu mirada Siempre que sale a janguear Nunca contesta la llamada La máquina de hacer dinero Tú dime cómo lo hacemos Ya ni nos entendemos Pero cuando nos vemos Bien rico que nos comemos Yo no sé qué tú quieres Ni qué es lo que deseas Pero me mata ese flow De modelo europeo Quítatela correr Pa' que sin ropa te vea Lo mejor que sale Es lo que no se jadea Te aprovecho por si mañana no vuelves Te confieso que en tu magia Tú me envuelves Yo solo quiero olerte Y el cuello morderte A mí me fascina encima de mí tenerte Pero te vas y no sé nada Y las ganas son de viciadas Baby, extraño tu cuerpo Tu boca y tu mirada Tú dices que me quieres Mami, yo no te creo nada Pero soy adicto a tu cama Me encanta verte mordiendo la almohada Tú dices que me quieres Pero misterio es cuando es tu mirada Siempre que sale a janguear Nunca contesta la llamada W. Yandel No vale el mango Yeah W. Yandel Un galleto más prodiciaco Pa' que te lo vaciles, baby Eric Duart La maquinaria W. Yandel La de hacer el dinero, señores W. Yandel En combinación con Multimillion Records W. Yandel W. Yandel W. Yandel ¿Viste? 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 Me pusiste triste W. Yandel Aguante W. Yandel W. Yandel Dime primero Pa' vernos Plus comernos W. Yandel 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 Solo te pusiste y yo no me quite Yo te lo facilité y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te viera Con la onza de creepy la noche entera No eres lo oficial pero tampoco cualquiera, mami Yeah, 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 yeah Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí Yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo Perdona que te llamando que estoy borracho ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida Ya vi en tus captions Sé que estás solita y puede que pase Ya hasta el weekend entero Te enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo La noche en el cielo Y tu panty en el suelo Baby Qué bueno que te veo de nuevo Mi cielo Sé que se llama Sé que se llama primero Pa' vernos los comernos Yo no me olvido Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida El polvo de su vida Yo no te elegí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Baby 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 Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que si contigo tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Wow, la nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo no nos entendemos No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Baila, 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 bail Si estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatú Ay, así que la nota Nunca se va No hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son amigos De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Ay, qué es lo que tienes Y yo no sé qué me mata Y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto Que no se ve Porque tú, tú Con ese tatu, tú Estás pa' comerte Toda todita, bebé Todita Tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatúaj Hace que la nota Nunca se va Y no hace falta nada Así estás tú 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 Va pa' comerte Toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatúaj Hace que la nota Nunca se va No hace falta nada Si estás tú No hace falta nada Bebé Te dice No, no, no Ey Baby, que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tú Número a uno, baby Tú Ya pa' comerte Toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatúaj Hace que la nota Nunca se va No hace falta nada Si estás tú No hace falta nada Nada Si estás tú Baby Tú Estás pa' comerte Toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatúaj Hace que la nota Nunca se va No hace falta nada No hace falta nada No hace falta nada Bebé Eh Rarrabo Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena Mala y buena Eh Ey No hace falta nada Nada Si estás tú Baby Me Ayer te vi, te ves mejor Te quería preguntar si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo, y que sí Y te paso a buscar Mátame este deseo, es que la ropa te quiero quitar Llegó tu oliva pensándote, eh Tú desnuda y yo no te, eh Hace tiempo no te veo, y hoy tengo ganas de recordar Como te veías en mi cama, tú te mirabas en el espejo Te grababas mientras yo te lo daba en los moteles de aguadilla Te venías en caca, de la noche a la mañana Me tienes rogándote, eh Tan molesta pichándome, eh Dime qué tengo que hacer, pa' que te suelte y te dejes ver, eh Hace tiempo no te veo, eh Hace tiempo no te veo, y que sí Y te paso a buscar Te paso a buscar Mátame este deseo, es que la ropa te quiero quitar Llegó tu oliva pensándote, eh Tú desnuda y yo no te, eh Hace tiempo no te veo, y hoy tengo ganas de recordar Como en los tiempos de antes, cuando juntos hacíamos arte Yo que estaba puesto pa' amarte Y tú que no parabas de celarme Tanto que decirte y me quedo un porciento Baby, no me crees Baby, lo siento, no sé un cuento Ocupo, pero pensando en ti en todo momento Es que nadie ha visto cómo te desvisto Como con mi boca, los braciales yo te quito Se fue mi talentito, perreando el lático Ellos dos te tiran, pero sigo invicto Ayer te vi Te ves mejor Te quería preguntar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo, y que sí Y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tus días pensándote, eh Tú desnuda y ayudándote, eh Hace tiempo no te veo, y hoy tengo ganas de recordar Oh, yeah Rock, rock, hey Rau, Alejandro Con Tiny Y el barito, eh Esto es un perreo pa' la nena Que está soltera, eh Y la que no tan bien Tu voz de entertainment Con la Sensei Neon Sixteen Afrodisiaco, eh Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda Nos peleemos como en el triángulo de la permuda Parcerita colaboramos, eh Haciéndome el amor, enamorame Es que tú eres una diosa y yo te adoro Es que tú eres una diosa y yo te adoro, amén Repitamos de nuevo Ven, devórame y le dio conmigo Mami, que iré al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabes que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por darte la Por eso te guarda Quiero que caiga una guasero Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar los hikis La pista suena y en la disco se pone freaky Todos la quieren pero la nena es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Y si eres seria yo me voy en serio Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Eres una fea Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Teme, que la nota le suba Teme, que la nota le suba Teme, que la nota le suba Teme de la duda le suba Manuel Turizo Rap, rap, matados, dopamina La industria inca Latino gangue, rap, rap Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante ves feliz Y a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el coraj Y de coraj Extraño el sabor de tu boca 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 Extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi taza Extraño la brisa Cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté cien grados Siempre llueve en la terraza Lo que hago es buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora quién me salva a mí Dime quién me quita los días gris Sé que no hay un ángel que del cielo va a tener Sé que quería arreglarlo pero nunca quise, baby Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami dime con quién Estoy pasando las horas Y dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso porque tú eres arte Me obligan a pensarte Cuando a mami le da por mencionarte Ya vivo en una novela Y estoy Catalina Pero yo robo las penas detrás de la cortina Y en la mañana no te vi en la cocina Y pa'l café me toca llamar a la vecina Mami no eres Juliana Pero si fuiste mala Te dejaste vacío Y te llevaste a mi sala Ahora qué hago sin ti Oh, oh, oh Lo mismo que haces sin mí Oh, oh, oh Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Rau 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 Alejandro Latino Gang J Balvin Nosotros somos la familia Callaway M-m-m-m-musty Rau Rau Alejandro Latino Gang Rau Oh, welcome to tymma i jack Oh, yeah No sé qué pasó Que a mi boca le gustó cuando un beso te robó Era solo un huevo que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu, chu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, chu, le, le, yeah, yeah Contigo un enchu-chu-le, le-le, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le, yeah, enchu-le, oh Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te desvestí, yeah Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu-chu-le, le-le, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le, le-le, yeah, yeah Contigo un enchu-chu-chu-le, le-le, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le, le-le, yeah, yeah, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Hoy me como tus pieles ciegas El nuevo avión en el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dime si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu-chu-le, le-le, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le, le-le, yeah, yeah Contigo un enchu-chu-le, le-le, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le, yeah, yeah Oh, yeah Rau, 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 Alejandro Dímelo, Hayden It's your nice guy, yeah Dímelo, Coya In the week Tú eres entertainment Con la Sensei Oh, yeah, yeah Pa' qué seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby, no perdamos tiempo y atrévete Convertamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mordí Esta noche solo tú ya la sacas pa' ti Baby, yo quiero besarte toda Baby, yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Y parece más fugitivo en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la yori Soy pura adictiva como Molly Y es que tú eres mi JLo, mi paloma Tienes 20 pero chinga como cuarentona No soy tu dueño pero soy el que te ama Y si tú eres la portería yo soy Maradona Y es que como tú Tú nunca pasas de amor No No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Voy a hacer una cosita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas Te trajo Tu ex se guayaron Cuando voy pa' allá abajo Olvida todo su pasado Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a darte a los días del mar Eres envidiosa voy a adorarte Soy adicta pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Dos locos en la cama Y tú pidiendo Que te bese Que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino Te gusta lo clandestino Que tú quieres calor Por tu cara lo adivino Ella lo empieza Yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino ¿Para qué seguir disimulando? Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Lo invitamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me volví Esta noche solo tú ya la sacas pa' ti Baby yo quiero besarte todo Baby yo quiero comerte todo En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Jair Químico Dime Julián Los Legendarios Baby, cambiemos todo La velocidad Que en la curiosidad Está la imaginación Esto es que te doy con todo Fue al baño y regreso Y le pido al DJ Que le pongan reggaetón Una pista lenta pa' guayarte Y otra de los Phillies pa' levarte Múntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero no te mates Una pista lenta pa' guayarte Y otra de los Phillies pa' levarte Múntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero baby, cambiemos el mood Que es la que está encima de mí Sabes tú Las bichas que le gustan los piques tú Cuando sales Llamo pa' darnos la salud Yeah Baby, cambiemos el mood No es la primera vez De este déjà vu Yo sé lo que quieres tú Y no te caes Y sigues puesta pa' mi longitud Si quieres quedarte Si quieres quedarte Tengo dos bate' Uno enrolao y el otro pa' darte Por el momento el huevo sigue en pa' t No eres café pero siempre te lateo Bella que basta faltarte el respeto Si supieran lo que mandas por tetos Hardcore con alcohol en exceso Tú te pones, te lo meto Tengo una lenta pa' guayarte Yo traje los Phillies pa' levarte Múntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero baby, cambiemos el mood Que es la que está encima de mí Quizá tú Las bichas que le gustan Lo piques tú Cuando sales Llamo pa' darnos la salud Yeah Baby, cambiemos el mood No es la primera vez De este déjà vu Yo sé lo que quieres tú Y no te caes Y sigues puesta pa' mi longitud No, no, yeah-ya Rau Rau, Alejandro Con Sash, Cala, Cala White Dima la Flow, con la Coya Duval y en to the time, man Con lo Sensei, con lo Kuki Sensei Sé que fallé, mi amor Fui el autor de tu dolor Quiero que conmigo vuelva tu deseo No se hace así, vamos a empezar de cero De cero Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Tu misericordia, bebé Ya no piensa en mí, pienso en los dos Y aunque con dolor yo te ahogué Hoy yo necesito de tu amor Y aunque te lastimé, quédeme otra vez Sé que subestimé, si sabes Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Como un tatú Yo tengo tus besos De tu recuerdo preso Pensando como aquellos días Tú me los pedías, yo te los ponía Ahora tú no te imaginas Estas pesadillas, no quiero que sigas Y fui yo, no quiero que sigas Y fui yo quien lo apagó Y fuego éramos los dos Esto todavía no se acaba Méteme lágrimas en mi alma Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Déjame yo volver a tu corazón ¡Gracias! Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!